No, y el look de la escuela cada vez está más culero, güey. La verdad nomás es por la moda y los tiros, pero sales bien manuteado. Creo que le ganaste a todos. Yo según salí mirando hacia la escuela y me tuve que dar un 3S. Va a quedar un güey aquí. Se tiraron, no maricas, güey. Va a haber una acá. Silenciador, güey, no sé cómo nos agarrar. Están aquí en la... en la albergue. Recargo. Ah, son todos allá, ya los vi. De McAfee, ¿tú ya los viste o no, güey? Te voy a disparar. Y la verdad nunca ha sido muy fuerte. Nunca le metí mucha atención. La verdad, lo que hacían era muy sencillo. Este... De McAfee, alertas... No, no era tan... Tan caro. ¿Por qué? No, es que te lo digo, güey, porque tengo un compa que tiene una empresa ahí en Guadalajara, güey, de eso precisamente. Está en la torre. Tengo auto. Ok. Va por la carretera. No, 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 no. No, no, no. Ay, güey, mire. Ya lo vi, al que noqueaste, creo. Está uno en la torre, güey. No lo ha levantado, se huyó. No. ¿Dónde lo tienes a ese perro? No lo veo. ¿Ahí le di? Sí. Sí, mira, papá, eh. No traigo mira de acá. Vamos por ellos. Y tienen sensores. Este... Alguien de acá los carros, se les puso como un tipo de chip. Pues sí es un chip, güey. Está la piedra enfrente de mí. Me disparan. Me disparan. Noqueado. Me disparan. Me están disparando. No veo. Ya lo vi. Pecho de tierra el perro. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Matos? ¡Uy! Un cuarto, un cuarto. ¿A traer nosotros? Ah, no, no, no. ¿De dónde? No sé, me está disparando a mí. Trae cara este vato, güey. Voy. Ya lo vi. Está pecho de tierra. ¿Por dónde? Es gente, güey. Aquí en el este, sureste. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¿Dónde es aquí? ¿Tumbado? Aquí está. Uh. Me doy, me disculpo. ¿Sí era amigo? Sí, 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 sí era amigo. Vámonos, que no sé dónde está el otro campero. A ver, me voy a echar. Tengo... Tengo... 10 20 killers y 10 energy. Y una mochila por tres. Defecto, era un campero. Ahí está en el árbol. ¿Lo meté? Ah, me lo... Bueno. Ya, pero... Lo tumbé, güey. Pero... En efecto, no. Dame. Aquí está. Buena. Estaba atrás de la pinche roca, güey. O sea, se empezó a mover ahí donde me cagué. Qué asco de jugador. Qué asco de gente, güey. O sea, me tenía a... Ya me tenía a tiro y no... ¿Alguien disparó? ¿Close? ¿Close? O no, close. Sí. En las casas. Ahí le di. En el 165 Sur, una casa roja. De tres pisos, la tapa un árbol, más o menos. Ajá. Ya la vi. No tengo miras largas. Muerto. De una se murió. Mira. Qué maricón, güey. Se quedó ahí. ¿Es un güey allá? Ay, carro. Arriba, arriba. No, se bajaron ahí. Muertos. Uh, le saqué los mobs. Andan con todos los güeyes, eh. Alguien me dispara. Alguien me dispara. No sé de dónde. Uy. ¿Close? Sí, ya vi. No, de muy lejos. Pero me sigue disparando, güey. ¿Dónde está ese manco si mira, güey? Aquí hay uno al norte. Al norte. ¿Dónde? Aquí a mi norte. Ya lo vi, ya lo vi. No sé si sigue avanzando. ¿Tú julea? No lo veo. Ya lo vi. Muerto. Murió de una también. Ya lo vi. Avanza un poquito más. Avanza un poquito más y será tu fiesta. Qué pedo. Están muertos. Sí, ya lo vi. Ahí uno me está disparando desde una roca. Cinco segundos. Full boost. Corriendo. Están corriendo unos. corriendo en las rocas. A ver. Hay uno allá en el sur. Están en el sur. Me están disparando. ¿Estás en zona? Sí. ¿Se los vi? Yo también. Vi uno que se tiró pecho de tierra justo. Nada. Me da ganas de acercarme y tirarles un... Aguanta. Pero son dos, pero quedan uno solo. No sé dónde esté. ¿Muerto? Ok. Se queda ese equipo. ¿Dónde está? Ah, no. Van a desmoquear allá, güey. Van a desmoquear. ¿Dónde está allá, güey? Están en las rocas. En la roca. En la roca del 195. No sé si... Tú vigílame la derecha. Ya, ya los vi. Ya los vi. Yo también. Muy bien. Nockeado el primero. Me acerco. Le di, le di. Nomás remátalo. Voy por él. ¿Dónde está? Aguanta. Está con un tiro nomás. Aquí, aquí. Abajo de esa montaña. Lo vi, lo vi. Tiro en Nate. Muerto. Erro. ¿Cuántos hiciste? Siete. Ocho. Tres. Dos partidas seguidas.